La situación es delicada tanto a nivel nacional como también provincial. Hay que hablar de este tema, de la delicada situación por la cual está atravesando la provincia. Y a este tema justamente hizo referencia la concejal Norma Contreras en la hora de preferencia allí en el Consejo Deliberante, indicando que hay un intento de desestabilizar al gobierno actual de la provincia. Los niveles de endeudamiento avanzaron con un consenso político que hoy parece imposible. Tiempo atrás, gremios y distintas expresiones políticas estuvieron de acuerdo con la incorporación de personal y de tomar crédito para pagar salarios. Esa ficción tocó fondo, porque hoy nadie nos presta. Apenas podemos enfrentar nuestras deudas. Y aunque no nos guste, es demasiado tarde para contentarnos con buscar culpables. Sindicatos estatales y muchos empleados reclaman con insistencia por pago en tiempo y forma por un lado y aumento salarial por el otro. Más allá del gesto que hicimos mención, lo primero no se puede y lo segundo es casi, casi ciencia ficción. El problema es que los mismos que guardaron silencio, un silencio cómplice durante años, ahora exigen al gobernador Mariano Arcioni con una virulencia alarmante. Hay quienes dicen reclamar servicios esenciales como salud, educación, justicia, seguridad. Pero la actitud parecen más comprometidos en desestabilizar al gobierno que en garantizar situaciones individuales. Desde esta banca denunciamos maniobras antidemocráticas que exceden, casi rozan los delitos, que intentan ocultarse en reclamos justos, a la vez que ratificamos nuestro compromiso con la institucionalidad. Gracias. 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 Gracias.